DJ Osito DJ Osito Proyectándote la mejor música No te vengas, no te vengas Cabroso, cabroso Olerole 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 Yo quiero contarle nada Porque a mí me dulce yo Cuando iba por eso los gigantes Venga la tía me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y palar Que a mí me quería robar Como dice, como dice, se lo sabe Me roba, me roba Me roba, me roba Me va a llevar Me roba, me roba Me roba, me roba Me va a llevar Yo soy el niño A quien buscaba la policía Metropolitana por el aguante Que armo en las noches con mis amigos Se que robaba Empezaba ya La pista de la cumbia Llegando malmorra Bailando y silbando Ahora que me di El ritmo que me gusta Me dicen así Cholito de la cumbia Cholito de la cumbia Muchacholita Salgo de mi calle Quiero conquistar Yo soy parro Yo traigo en mi cama Un casetito Muy colombiano De cumbia mezclada Empezaba ya La pista de la cumbia Llegando malmorra Bailando y silbando Ahora que aprendí El ritmo que me gusta Me dicen así Cholito de la cumbia Para sonido DJ Osito Este es el nuevo estilo Que Masore te proyecta Este es el nuevo estilo Que tú quieres que pediste Primero fue el avión Después el licorfero Pero se han olvidado De la máquina de vapor Le dicen el caballo De acero Porque nada lo detiene Rame en ver el caballo Es una fuerza inolvidable Y su rueda suena acero Porque nada se le poncha Es un día que se encuentra A su paso de su vida A sobre lo que hace Cuando se encuentro Todo de frente Me para con el coro Porque está bien pegajoso Todo el mundo Agarrando su pareja por atrás Dale pa' delante Dale pa' delante Dale pa' delante No te vayas a parar Vienes pa' delante Vienes pa' delante Vienes pa' delante No te vayas a parar Y tú vas en la fiesta Haciendo trinecito Haciendo trinecito Haciendo trinecito Haciendo trinecito Y tú vas en la fiesta Haciendo trinecito Cuando paso por mi chava para salir a pasear Si saque cualquier detalle la ridiculizará Que la falda sea muy corta, que prefiere un pantalón Con esa minifalda pensará que hace lo peor Tiene muy grande su boca, con ese lápiz labial El nuevo tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top La blusa más clarita le combinaría mejor Las manos no le lucen con uñas en natural Corriendo por el matársela si empieza a pintar Go, go Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Si saque cualquier detalle la ridiculizará Que se a soltar el pelo se lo empieza a alborotar Se le va para adelante se lo fija con spray Su piel se arreseca y se la empieza a humectar Cambie crema del bolso y la se empieza a aplicar Llevamos a cinco cuadrados me hace regresar Se le pito el perfume que le regaló mamá Aprovechando la vuelta se pondrá los tupinentes Se le pirará las cejas, lavará los dientes La cumbia que yo traigo es universal La cumbia que yo traigo es para bailar La cumbia que yo traigo es para bailar Se baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Se baila así, así, así Mueve tu cuerpo, muévelo pa' allá Mueve tu cuerpo, muévelo pa' acá Mueve tu cuerpo, échalo pa' acá Mueve tu cuerpo, muévelo pa' allá Se baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Se baila así, así, así Seguimos con la mano Muevelo mi vida, muevelo mi amor Mira mi negrita ya te están mirando Como estás bailando esta rica cumbia Mira mina, herita, ya te está mirando Como está bailando esta rica junia Ya toda la gente mira tu meneo Y toda la gente mira tu cadera Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Para todas estas mami su papi ya llegó Con el ritmo recta porque este me llamego Todas estas mami ya saben quien soy yo Yo te choco y este ritmo es roto La nena lo meñó, lo meñó 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 Hoy vamos a gozar sin parar Hoy vamos a gozar sin parar Hoy vamos a gozar sin parar Yo quiero ver a todos bailar Mueve para atrás, mueve para frente Mueve para atrás y también para el frente Mueve para atrás, mueve para frente Mueve para atrás y también para el frente ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo quiero tocarte el hui huicho mami ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero que te toque el hui huicho mami Quiero que te toque el hui huicho Quiero que te toque el hui huicho mami Quiero que te toque el hui huicho Quiero que te toque el hui huicho mami Quiero que te toque el hui huicho Quiero que te toque el hui huicho mami Quiero que te toque el hui huicho Eres bolosa, bolosa y locona Eres bolosa, bolosa y locona Estás en la cama y tú eres bolosa Estás en la cocina y tú eres glotona ¡Glotona! Bien bolosa, tú eres bien bolosa Y bien glotona Tú eres bien glotona Y bien bolosa Tú eres bien bolosa Y bien glotona Bien glotona, piche gorda, jamonuta Todo el día come y come, piche albón Cigar con patas, no te encantas de comer Por eso estás bien inflada, yo por ti no siento nada Por eso estás bien inflada, yo por ti no siento nada Yo quisiera divorciarte porque yo ya no soporto tu manteca Ni tus celos, ayayay, quiero morirme Para que estás bien inflada, yo por ti no siento nada Para que estás bien inflada, yo por ti no siento nada Para que estás bien glotona Para que estás bien glotona De justo pega ¡Atención, mazones! ¡Listos para la batalla! Treca, 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 pum pum Mira cómo lo mueve Mira cómo lo mueve Mira cómo lo mueve Mira cómo lo mueve Con la ametralladora Con la ametralladora DJ Osito DJ Osito Imponiendo estilo Yo odio El avicumen El avicumen El avicumen Gracias.